Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta Que no te confundas Yo no camino para atrás como jangrejo Ya te conozco y sé que no haré que un peso de personas como tú Ya me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y borracho Mirá que eso ya se terminó No te creas tan importante 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 No te creas tan importante